Ping Pong Bebé Tien Hola amigos, este es un parque temático de dinosaurios donde los dinosaurios viven vine a ver a los dinosaurios con pequeño bebé Estoy muy emocionado de los dinosaurios que vamos a conocer ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Un tiranosaurio aterrador! ¡Huchamos! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¿Oh? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Guau! ¡Es un lindo huevo de arcoiris! ¡Es muy tierno! ¡Jeje! ¡Me pregunto qué dinosaurio será! ¿Un colorido herbívoro como este huevo? ¡Oh! ¡Puede ser un misterioso unicornio en vez de un dinosaurio! ¡Mmm! ¡Pero el huevo arcoiris está solo! ¡Creo que perdió a su mamá! Pequeño bebé, ¿ayudamos al huevo arcoiris a encontrar a su mamá? ¡Oh! ¿A dónde se fue el huevo arcoiris? ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está el huevo? ¡El huevo arcoiris es un bromista! ¡Ahora vamos a buscar a la mamá del huevo! ¡Auch! ¿Quién me pisó la cola? ¡Guau! ¡Tierno bebé brachiosaurio! ¡Brawr! ¡Brawr! ¡Jeje! ¡Gusto en conocerlos! ¡Los brachiosaurios son los dinosaurios más altos del mundo! ¡Por ahora son pequeños, pero crecerán muy altos cuando sean grandes! ¡Hola, niños! ¡P-pequeño bebé, no llores! ¡Mi gran altura te debió asustar! ¿Qué puedo hacer? ¡Mamá brachiosaurio! ¿Podrías cantar la canción Aquí estoy para calmar al bebé? ¡Ok! ¡Brawr! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Brawr! ¡Aquí estoy! ¡Me alegra mucho que el bebé se sienta bien otra vez! ¡Brawr! ¡Oh, mamá brachiosaurio! ¿Por casualidad perdiste este huevo arcoiris? ¡Oh! ¡Nunca había visto este huevo! ¿Estás tratando de encontrar a la familia de este huevo? ¡Sí! ¡El dinosaurio que perdió este huevo debe estar triste! ¡Oh, qué amable! ¡Te dejaré montar mi largo cuello como un tobogán! ¡Así podrás ir a donde los otros dinosaurios viven en un instante! ¡Brawr! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Es una mayasaura! ¡Las mayasauras son conocidas por cuidar muy bien a sus bebés! ¡Hola! ¡Gusto en conocerte! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy esperando a que los bebés salgan de estos huevos! ¡Oh, mira! ¡Aquí hay otro tierno pequeño bebé! ¿Tienes hambre? ¡Ten algunos ricos bocados! ¡El bebé se debió asustar! ¡Oh, no! ¡No quería asustarte! ¡Lo siento pequeño bebé! ¡Te cantaré la canción! ¡Aquí estoy! ¡Maiasaura! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Me alegra mucho que el bebé esté riendo otra vez! ¡Mamá Mayasaura! ¿Por casualidad perdiste este huevo? ¡Oh, qué lindo huevo! ¡Pero no es mío! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola, bebé! ¡Wow! ¡Hola, bebé! ¡Entonces, seguiremos buscando a la mamá de este huevo! ¡Mira! ¡Hay un nido vacío por allá! ¡Puede ser el nido de este huevo! ¡Oh! ¡Creo que es un dinosaurio aterrador! ¡Escondámonos! ¡Mira, bebé! ¡Mira! ¡Mi huevo rojo no está! ¿Quién robó mi huevo? ¡Espera! ¡Algo huele familiar! Si traes a mi huevo de vuelta ahora, ¡no te comeré! ¿Aún no quieres salir? Muy bien, entonces... Huevo rojo de T-Rex, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estás! ¡Dame mi huevo de vuelta! ¡Hay un huevo rojo por allá! ¡Oh, mi bebé! ¡Eres muy valiente, igual que yo! ¡Perdón por confundirlos con ladrones de huevos y asustarlos! ¿Aceptarían mis disculpas? ¡Estábamos muy asustados! ¡Pero ya estamos bien gracias a tus sinceras disculpas! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Entonces, ¿de quién es este huevo? ¡Oh! ¡Huevo arcoiris! ¿A dónde estás yendo? ¡Guau! ¡Creo que la cascara se está rompiendo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Nunca había visto a este bebé dinosaurio! ¡Guau! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Guau! 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 ¡Ah! ¡Huyamos! ¡Ladrones! ¡Pingfong Policía está aquí! ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero. ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! ¡Estoy seguro que fue la familia tiburón ladrona! ¿Familia tiburón ladrona? ¡Sí! La familia tiburón ladrona se escapó anoche de la cárcel. Ellos son los peores villanos del océano. ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia tiburón ladrona! ¡Se parecen un poco a nuestra familia! ¿No creen? ¡Claro que no! ¡Los colores son parecidos! ¡Pero ellos se ven muy malvados! ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! ¡Debemos acordarnos de esto para encontrarlos! ¡Amigos! ¿Qué tal si atrapamos a la familia tiburón ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! ¡Amigos, encontremos a tiburón mamá ladrona! ¡Recuerden, ella tiene unas rayas rosas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! ¡Soy yo, tiburón mamá! ¡Estoy buscando a tiburón mamá ladrona! ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera tiburón mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! Hmm... ¿Dónde está tiburón mamá ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, tiburón mamá ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que tiburón papá ladrón viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! Amigos, recuerden, él tiene rayas azules y negras. ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Voy a revisar con los binoculares! ¿Está por aquí? Hmm... ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¡Qué tal! ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a tiburón papá ladrón por aquí! ¡Creo que tiburón papá ladrón no está aquí! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Ah? ¿Viste a tiburón papá ladrón? ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¡No lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a tiburón papá ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, tiburón papá ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a tiburón abuela ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? ¡Tú has visto un tiburón ladrona! Con rayas ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es tiburón abuela ladrona! ¡Te encontré, tiburón abuela ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Creo que tiburón bebé ladrón está escondido por aquí! ¡Encontremos a tiburón bebé ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a tiburón bebé ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ah! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a tiburón bebé ladrón gracias a ustedes! ¡Pingfong! ¡Pingfong! ¿Ah? ¡Pingfong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¡Ah! ¿Qué es todo esto? Creo que tiburón abuelo ladrón se está escondiendo por aquí ¡Pingfong! ¡Pingfong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo! ¡Tiburón abuelo ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a tiburón abuelo ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong ladrón! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Conozcan a mis amigos los Bebés Monstruos! ¡Bebé vampiro! ¿Dónde estás? ¡Bebé vampiro! ¡Sí, papá! ¡Bebé vampiro! ¡Sí, papá! ¿Cómo es Donas? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Entendido! ¡Bebé zombie! ¡Bebé zombie! ¿Dónde estás? ¡Bebé zombie! ¡Sí, mamá! ¡Bebé zombie! ¡Sí, mamá! ¿Comes gomitas? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Quiki, quiki! ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Lo siento! ¡Bebé bruja! ¿Dónde estás? ¡Bebé bruja! ¡Sí, mamá! ¡Bebé bruja! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¿Comes dulce? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Ok! ¡No lo haré! ¡Debo preparar más dulces para mis amigos! ¡Mi, mi, ni, 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 ni ¿Ah? ¿A dónde se fueron? ¡Ninimo, ninimo! ¡Ninidi! ¡Ninimo, ninimo! ¡Ninidi! ¿Combres dulces? ¡Ninidi! ¿Estás mintiendo? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡Ninidi! ¿Estás seguro? ¡Ninidi! ¡Abre tu boca! ¡Te atrapé Ninimo! ¡No mientas! Tenebroso Halloween Muy feliz Halloween Tenebroso Halloween Muy feliz Halloween ¡Feliz Halloween! ¡Ay! ¡Oh no! ¡Eijoi! Quiero hacer popó pero no puedo No te preocupes Te enseñaré a hacer popó bien Para hacer popó bien Debes comer todos los vegetales y frutas ¿Puedes hacerlo? ¡Sí! 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 Pues podrás hacer popó de arco iris ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vamos! Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Morado Ok ¡A comer! Rojo Rojo Tomate Roja Manzana Naranja Zanahoria Naranja Mandarina Amarillo 分享 Entonces Quiero ock Faltan colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? Sí, 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 sí Amarillo, verde, azul y morado ¡Ajá! ¡A comer! Amarilla, banana Amarillo, pimentón Verde, pepino Verde, brócoli La, 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 la Creo que faltan más colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? Sí, 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 sí Azul Y morado Ajá, a comer Azul, ciruela Azules, arándanos Moradas, uvas Morada, berenjena La, 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 la ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Dormí muy bien! ¡Hola amigos! ¡Ayer fue Halloween! ¡Así que fui con mi familia a pedir dulces! ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! ¡Jejeje! ¡Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto! ¡Oh no! ¡Oh, me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor! ¡Paren ya! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Corran! ¡Amigos! ¡Creo que mi familia se convirtió en zombis! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk! ¡Ayuda! ¡Pink Funk! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombis! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Escuche que un virus zombi se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pink Funk! ¡Es la medicina que Pink Funk me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos! ¿Me pueden ayudar? ¡Mami! ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombi! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Toda nuestra familia se ha convertido en zombi por un virus zombi! ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! Mmm... ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño. Si encuentras a alguien de la familia, llámame, ¿bueno? Ok, mami. Mmm... Mmm... Ahora... ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! Creo que tiburón papá está por aquí. ¡Busquémoslo juntos! Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. ¡Au! 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 ¡Fiu! ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! Mmm... cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombi. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio! ¡Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano! ¡Ah! ¡Creo que alguien está saliendo! ¡Creo que son tiburón abuela y abuelo! ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Ah! ¡Abuela! ¡Ah! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a tiburón abuela! Tú has visto un tiburón de cola naranja Tú has visto un tiburón de cola naranja ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh! ¡Creo que no está aquí! ¡Entonces, qué tal por aquí! ¡No, no está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie ¡Y tiburón bebé nos salvó! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Gracias, tiburón bebé! ¿Pero dónde está tiburón abuelo? ¡Es la voz de tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! Tú has visto un tiburón de cola verde Tú has visto un tiburón de cola verde ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¡Ja! ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh! ¡Ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¡Oh! ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Pertí la medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Creo que tenemos que calmar a tiburón abuelo primero! ¡Despierta abuelo! ¡Somos nosotros! ¡La familia tiburón! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Eules Tama 15 "- ¡Oh! ¡Esto es! ¡Diburón, abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? Lo siento, ¿están todos bien? Sí, todos estamos bien Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas ¡Sí! Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano Muchas gracias, Pinkfong ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? ¡Sí! ¡Suena genial! ¡Están todos listos! ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos! ¡Hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Sí! ¡Hoy es Halloween! ¿Ah? ¿Dónde están todos? ¡Bruja dedo! ¡Bruja dedo! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Abracadabra! ¡Fantasma dedo! ¡Fantasma dedo! ¡Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo estás? Esqueleto, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Zombi, dedo, zombi, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Te tengo! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Los encontré a todos! ¿Ah? ¿Y qué hacen ahora? ¡Ninín! Bruja dedo, bruja dedo, ¿qué haces tú? Mezclo y mezclo la poción ¿Quieres probarla? Na, 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 na ¡Bum! Na, 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 na ¡Feliz Halloween! Fantasma dedo, fantasma dedo, ¿qué haces tú? Vuelo en libertad ¡Atrápame si puedes! Na, 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 na ¡Bum! Na, 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 na ¡Feliz Halloween! Esqueleto dedo, ¿qué haces tú? ¿Ah? ¡Chúmbala, chúmbala, chúmbala! ¡Chúmbala, chúmbala, 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 chúmbala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Feliz Halloween! Zombi dedo, zombi dedo, ¿qué haces tú? Asustarte, asustarte, voy a atraparte ¡Na, na, 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 na ¡Bum! ¡Na, na, 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 na ¡Feliz Halloween! Vampiro dedo, vampiro dedo, ¿qué haces tú? De cabeza, estoy colgado ¡Esto es muy divertido! ¡Na, na, 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 na ¡Bum! ¡Na, na, 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 na ¡Feliz Halloween! Monstruos dedos, monstruos dedos, ¿dónde están? ¡Oh! ¡Uh, uh, ja, ja, ja! ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¿Cómo estás? ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¿Cómo estás? ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Baila, baila! ¡Vamos! ¡Baila, baila! ¡Vamos! ¡Baila, baila! ¡Vamos! ¡Baila! ¡Ping pong! ¡Baila, baila! ¡Hola! Hoy juegan al hospital Ahora eres la doctora Viene el primer paciente Revisándolo con estetoscopio Está sonando mucho ¡Oh! ¿Ya sabes qué es? ¿Que hay una rana en su estómago? ¡Qué gracioso! ¡Pasa el siguiente paciente! Anda Parece que le duele la cabeza ¡Ayuda, doctora! Veamos qué podrá hacer El sonido es curioso ¿Qué será? ¿Oh? ¡El pájaro carpintero está haciendo su nido! ¡Qué ingenioso! ¡El burro de la granja está enfermo! Doctora, ¿puede ayudarnos? ¡Claro que puede! No te preocupes Es la mejor doctora ¡Venga! ¡Vamos a ayudarlos! ¡Oh! ¡Baila, baila! A mi burro, mi burro Le duele la cabeza El médico le manda Una gorrita negra Una gorrita negra Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro Le duelen las orejas El médico le manda Que las pongan muy tiesas Que las pongan muy tiesas Una gorrita negra Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón El médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Que las pongan muy tiesas Una gorrita negra Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro, a mi burro le duele la garganta El médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca Jarabe de limón Que las pongan muy tiesas Una gorrita negra Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la colita El médico le manda una manzita Que le haga una trenza Que le haga una trenza Una bufanda blanca Jarabe de limón Que las pongan muy tiesas Una gorrita negra Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la panzita El médico le manda una manzita gruesa Una manzita gruesa Que le haga una trenza Una bufanda blanca Jarabe de limón Que las pongan muy tiesas Una gorrita negra Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la nariz El médico le manda que huela el anís Que huela el anís Una manzita gruesa Que le haga una trenza Una bufanda blanca Jarabe de limón Que las pongan muy tiesas Una gorrita negra Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las patitas El médico le manda Unas medias naranjas Unas medias naranjas Que huela el anís Una mantita gruesa Que le haga una trenza Una bufanda blanca Jarabe de limón Que las pongan muy tiesas Una gorrita negra Mi burro enfermo está Y muy feliz está Bingo Baila, baila Baila, baila Guau, es la jungla Amigos, hoy venimos a tener una aventura en la jungla ¡Pero Brooklyn está atrapado aquí! ¡Espera, Brooklyn! ¡Ya vamos! ¡Rápido! ¡Rescatemos a Brooklyn! ¡Pingfong Playfong! ¡Hola, amigos! ¡Soy Pinkfong! ¡Hola! ¡Soy Willow! ¡Willow y yo hoy tendremos una aventura en la jungla! ¿Oh? ¿Suena un teléfono? ¡Oh! ¡Hay un teléfono aquí! ¿Hola? ¡Pingfong Willow! ¡Estoy atrapado! ¡Entré porque se veía divertido, pero ahora estoy atrapado! ¡Vengan a sacarme de aquí! Estoy segura de que lo hay por aquí, ¿verdad? ¡Dios mío! ¡Brooklyn está atrapado ahí dentro! ¡Oh, Brooklyn! ¿Estás bien? ¡Intenta salir! ¡No puedo salir! ¡Tengo mucho miedo, amigos! ¡Ayúdenme! ¡Vinieron a rescatar a Tiburón Bebé! ¡Pero no será fácil! ¡Liberaré a Brooklyn si completan cuatro misiones! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Etapa uno! ¡Hagan coincidir las formas! ¡Triángulo, cuadrado, círculo! ¡Emparejen las mismas formas! ¡Pero si lo hacen mal y juntan dos formas que no son iguales, el juego acaba! ¡Bah! ¿Qué? ¡Eso suena fácil! ¿Haré esto? ¡Wilow! ¡Solo tenemos una oportunidad! ¡No te lo tomes a la ligera! ¡Ten cuidado! De acuerdo, Pinkfong. ¡Les echaremos un vistazo a las formas! Círculo, triángulo, cuadrado. Primero, escojamos el lugar para cada forma. Mmm, círculo por aquí, triángulo por aquí, cuadrado por allá. ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! Ahora coloca las formas que quedan una por una. Bien, las pondré donde están las mismas formas. Círculo, triángulo, cuadrado. ¡Primera misión cumplida! ¡Sí! Son mejores de lo que pensaba. Pero la siguiente etapa no será tan fácil. Etapa dos. ¡Muevan las cuentas! Deberán moverlas de aquí hasta allí. Pero siempre deben montar el pequeño engranaje. ¡Ja, ja! ¿Podrán montar el engranaje? Esto hace que el engranaje se mueva. ¿Pero debemos montar este engranaje así de pequeño? ¡No te preocupes! ¡Déjamelo a mí, Willow! ¡Poi, poi, Pinkfong! Pinkfong, ¿estás bien? ¡Claro! ¡Estaré pequeño solo por un momento! ¡Adelante! ¡Gira el engranaje, Willow! ¡De acuerdo! ¡Misión dos cumplida! ¿La terminaron? Sí, puede que hayan triunfado hasta ahora. Pero será mejor que se preparen para la siguiente etapa. Etapa tres. ¡Inserten el bloque de forma! Coloquen el bloque de forma en el agujero que coincida. ¿Creen que será fácil? ¡No olviden que deben cerrar los ojos! ¡Amigos, tengo miedo! ¡Rescátenme! Espera solo un momento, Brooklyn. ¡Te salvaré! Pinkfong, ¿puedes darme un bloque? Sí, Willow. ¡Te los daré uno por uno! Este no tiene puntas y es redondeado. Y es un poco largo. Definitivamente es un óvalo. Encontramos el agujero ovalado. ¡Sí! Este tiene dos lados redondeados y una punta como un triángulo. ¡Es un corazón! Ahora debemos buscar el agujero con forma de corazón e insertarlo. ¡Sí! ¡Toma este también! Este no es redondo, es plano. Y la cantidad de puntas es... ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Un rectángulo! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Este lo conozco! ¡Uno, dos, tres, puntas puntiagudas! ¡Es un triángulo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Me golpeó algún bloque! ¡Póngalos con cuidado! Lo siento, Brooklyn. Lo haré con cuidado. Y el último. Este es muy interesante. ¿Tres círculos que están unidos? ¡Ajá! ¡Es la forma de un oso! ¡Si lo metemos en este agujero! ¡Sí! ¡La misión tres también cumplida! ¡Ja, ja, ja! ¡Mejor de lo que esperaba! ¡Pasemos a la etapa final! ¡Tengo miedo, Pinkfong! ¡Por favor, ábrelo rápido! ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Etapa final! ¡Encuentren la llave! ¿Dónde estará la llave? ¡Sólo tienen un minuto! ¡Busquen con cuidado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Encontremos la llave rápido y rescatemos a Brooklyn! ¿Dónde podría estar? ¡Oh! ¿Está debajo de esta roca? ¡No! ¿Está debajo de las hojas? ¡Tampoco! ¡Oh! ¿Podría ser esta? ¡Oh! ¡No! ¡No es la llave! ¡No puede estar muy lejos! ¿Limpiamos estas hojas primero? ¡Mmm! ¡Aquí está, Pinkfong! ¡La llave estaba aquí! ¡Wow! ¡Encontramos la llave! ¡Metámosla en el agujero! ¡Wow! ¡Por fin! ¡Última misión cumplida! ¡Increíble! ¡Como completaron todas las etapas con valentía! ¡Liberaré a Brooklyn! ¡Bruiklin! ¡Bruiklin! ¡Pinkfong Willow! ¡Tenía mucho miedo! ¡Muchísimas gracias! ¡Me alegra que estés bien! ¡Sí, Brooklyn! ¡No vuelvas a ir a ningún lugar extraño! ¡Tú solo! ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Muchas gracias! ¡Quiero darles un pequeño regalo por rescatarme! ¡Lo encontré en la jungla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Es un tesoro! ¡Gracias, Brooklyn! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces nos vemos la próxima, amigos! ¡Pinkfong Playfong! ¡Adiós! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiburón de de turu turu! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Esto será de lo que estaba hablando mamá? ¿Computadora de codificación? Todavía se está arreglando, así que no la abras, tiburón mamá. ¿Que no la abra? Ok, mami. Te voy a hacer caso. do 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 do. ¡Pero! ¿Por qué no la puedo abrir? ¿La abro solo una vez? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No estaría bien solo echar un vistazo? ¿Solo un vistazo? ¿Qué es esto? ¡Tiburón bebé! ¡Estoy aquí! ¿A dónde fuiste? Creí que querías jugar conmigo. ¿Qué es esto? ¡Pink Funk! ¡Por aquí! ¿Computadora de codificación de tiburón bebé? ¡Por aquí! ¡Mira la computadora! ¡Tiburón bebé! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Pink Funk! ¡No puedo salir de la computadora! ¡Tiburón bebé está atrapado en la computadora! ¿No hiciste caso a mi nota y abriste la computadora? ¡Oh no! ¡Estás atrapado! A tu izquierda hay una puerta. Primero, entra a la habitación y ayuda a la patrulla. Después, la patrulla te enseñará cómo salir de ahí. ¡Por favor, asegúrate de salir de ahí! ¡Está bien, tiburón bebé! ¡Te ayudaré! ¡Vamos primero a la izquierda! ¡Ok! ¡Me moveré a la izquierda! ¡Mira! ¡Es una puerta! ¡Sí! ¡Y hay un letrero en frente de la puerta! ¡Así es! ¡Es la imagen de una patrulla! ¡La carta habla de ayudar a la patrulla! ¡Primero, vamos adentro! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, patrulla! ¿Dónde estamos? ¡Oh! ¡Hola, tiburón bebé! Debo atrapar a ese ladrón, pero no puedo porque no hay vía. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Tiburón bebé! ¿Puedes programar la vía para poder atrapar al ladrón? ¿Quieres que programe la vía? ¡Oh! ¡Tiburón bebé! Abajo hay unos bloques que se pueden poner en la vía. Creo que los podemos usar para hacer el camino. ¡Ajá! ¡Ok! Entonces, trabajemos juntos para hacer la vía. ¡Mmm! ¿Primero? Creo que tenemos que avanzar un espacio. ¡Ok, tiburón bebé! Usaré el ratón para poner el bloque cuadrado en el primer espacio. ¡Mmm! 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 Debemos avanzar otra vez, pero no hay bloques para poner ahí. Por ahora, movámonos hacia abajo. ¡Sólo queda un triángulo que va hacia abajo y un triángulo que va hacia arriba! ¡Mmm! ¡Así es, Pinkfong! Como no podemos ir hacia abajo, pongamos un bloque que vaya hacia arriba. Finalmente, si ponemos un triángulo que va hacia abajo... ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Detente ahí, ladrón! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Gracias a ti, atrapamos al ladrón! ¡Con mucho gusto! Me estaba preguntando... ¿Sabes cómo salir de esta computadora? ¡Tiburón bebé! ¡Estás atrapado en la computadora! ¡Claro! Toma la vía a la izquierda hasta que veas una puerta. Cuando abras la puerta, vas a encontrar un cofre del tesoro. Adentro, hay una clave para salir de la computadora. ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Pinkfong! ¡Oh! ¡¿Qué es esto?! ¡Me dijeron que encontraría una puerta si iba a la izquierda! ¡La vía está bloqueada por estas burbujas! ¡Pinkfong! ¿Qué pasa si me convierto en una burbuja y me quedo atrapado aquí para siempre? ¡Estoy asustado! ¡No te preocupes, tiburón bebé! ¡Estarás bien! Pensaré en una solución. ¿Qué es eso? ¿El alfabeto? Me pregunto si las burbujas explotarán cuando presione las letras de mi teclado. ¡Pinkfong! ¡Creo que estás en lo correcto! ¡Presiona las letras de tu teclado! ¡Ok, tiburón bebé! ¡S, D, F, G! ¡Lo logramos! ¡Gracias, Pinkfong! ¡La encontramos! ¡La encontramos! ¡Encontramos la segunda puerta! ¡Entremos! ¡Tiburón bebé! ¡Llegaré a casa en cinco minutos! ¡Compré deliciosos bollos de almejas! ¡Comámoslos juntos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Tiburón mamá llegará en cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Apresurémonos! ¡Pinkfong, ve un cofre del tesoro por allá! ¡Creo que podemos escapar! ¡Así es, tiburón bebé! ¡Pero no hay camino que lleve al cofre del tesoro! ¡Debemos crear el camino! ¿Qué tal si codificamos el camino juntos? ¡Suena genial! ¡Movámonos a la derecha! Ahora, ¿vamos a la derecha otra vez? ¡No, tiburón bebé! ¡Si giramos a la derecha, hay un callejón sin salida! ¡Debes moverte hacia arriba! ¡Mmm! ¡Eso es, Pinkfong! Ahora, movámonos a la derecha una vez! Creo que debemos movernos una vez a la derecha y después hacia abajo ¡Oh, así es! Entonces, el siguiente es a la derecha ¡Sí! ¡Tenemos la contraseña! ¡Tiburón bebé! ¡Llegó mamá! ¿Te divertiste con Pinkfong? ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá está aquí! ¡Debes escapar ya! ¿Tiburón bebé? ¡Oh! ¡Aquí estás! ¡Hola, Pinkfong! ¡También estás aquí! ¡Te he estado llamando! ¿No me escuchaste? ¡Me estaba divirtiendo tanto que no te escuché! ¡Tiburón mamá! ¡Hola, Pinkfong! ¿Ya comiste? Traje unos bollos de almejas ¡Vamos a la cocina a comer! ¡Un momento! ¿Ustedes dos no abrieron la computadora, cierto? ¡Oh! 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 ¡Mami! ¡Claro que no! ¡La nota decía que no la abriera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Muy bien! Si la abres, podrías estar en un gran problema Mami, ¿cuándo estará arreglada la computadora? ¡Ya la quiero usar! ¡Oh! ¡Estará lista pronto! ¡Tiene muchos juegos divertidos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ok! ¡Eso estuvo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy ansioso por probar los juegos! ¡Pinkfong! ¡Los jugaremos juntos! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¿La computadora de codificación de tiburón bebé? ¡Oh! ¡Hasta el nombre es emocionante! ¡Estuvo cerca! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!